Es la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a empezar. Romanos 1, capítulo 1, versículo 24 al 32. Voy a empezar a leer mientras ustedes buscan, porque es largo. Bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Qué tremenda la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué mucha información nos da acerca del pecado. ¿De qué trata nuestro estudio de hoy? Es la caída del hombre. Según el versículo 23, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, es decir, un hombre que puede corromperse, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los griegos hicieron que sus dioses se parecieran a seres humanos. Esas hermosas esculturas que ellos hacían. Los asirios, egipcios y babilonios, por su parte, hicieron que sus dioses tuvieran el aspecto de bestias, aves y reptiles. Los romanos, ¿qué hicieron? Combinaron los dos métodos. ¿Se entiende? La idolatría no es más que una caricatura de Dios. De esa forma ve Dios que hagan una imagen de otras cosas que no sea él y de él mismo. Constituye una difamación y un estigma en contra de él, en contra de Dios. La primera mención de la idolatría en la Biblia se hizo en la historia de Raquel. Cuando robó los ídolos de su padre, esta idolatría se refiere exclusivamente a los ídolos de madera, de yeso, de metal, entonces de piedra. Esto se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, donde leemos lo siguiente. La antigua ciudad de Éfeso, bajo el gobierno del imperio romano, alcanzó el grado de cultura más alto que cualquier ciudad haya jamás alcanzado. Sin embargo, el centro de la adoración de esa ciudad fue una de las imágenes más horribles que se puedan imaginar. Fue en el templo, una de las siete maravillas del mundo antiguo, donde se encontró esta imagen de Diana. Una mujer y las personas llegaban a ese templo y gritaban diciendo, ¡Grande Diana de los Efesios! Una gran inmoralidad y prácticas deshonestas tuvieron lugar en ese templo. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron la gloria de nuestro Dios inmortal por imágenes del hombre que es mortal. La idolatría consiste en hacer, nuevamente voy a decir, una caricatura de Dios, para que se quede eso en la mente. A continuación, este versículo comienza a desarrollarse el retroceso del hombre, nuestro retroceso. No hablamos del hombre varón solamente, sino del hombre en general, de la raza humana. No, no, es precisamente la idolatría. Puedes hablar más fuerte, para que se escuche acá. Que no es precisamente la idolatría nomás. O sea, que el estudio en sí no trata sobre idolatría, pero tengan en cuenta que... A raíz de la idolatría, vino el retroceso y caída del ser humano. Ahora vamos a ir viendo. Pero, ¿a qué se refiere la idolatría? A todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Así es. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer ahora el versículo 24 de este capítulo 1 de la Carta a los Romanos. Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta es otra versión. La inmoralidad del hombre se mide principalmente, atención, por la perversión del sexo. Pervertimos el sexo en muchas facetas, de muchas maneras. Pervertimos con... Ya sabemos, hoy en día tenemos muchas formas. Tríos. Hay tríos, hay swingers, hay muñecas inflables, orgías, intercambio de parejas. Hoy en día, inclusive, ya hay gente que se están fabricando robots para poder tener relaciones. Hay gente que ya tiene esos robots en su casa. Y bueno, lo que sí... ¿Qué es lo que estamos viendo? Haciendo un resumen. Cuando, debido a que el ser humano siempre es pendiente a ser idólatra, es decir, a ponerle siempre a otras cosas en lugar de Dios, ¿Qué pasa? Automáticamente eso activa algo. Activa la perversión de la persona. Y primerito se nota en la parte sexual. Es primero en donde yo me empiezo a desviar. Y ahora vamos a ir viendo por qué. La inmoralidad y la sensualidad son un resultado de la idolatría. ¡Wow! Imagínense. Todo empezó con la idolatría del hombre por haberle cambiado a Dios por imágenes. Dice aquí, Dios lo entregó. Un pecado siguió a otro como un castigo hasta que una cadena aprisionó el corazón humano. Y como dice el apóstol Pablo, hablando de este tipo de personas, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 19. Ustedes pueden anotar, Efesios capítulo 4, versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Eso ocurre hoy en día? ¿Ocurre? Hoy ocurre esto, sí o no. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, es decir, vos perdés tu sensibilidad y ya no te interesa más nada. No te importa tu esposa, tu hijo, nada, ¿verdad? Ni tu marido. Ni tu marido. Se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Con avidez, dice, o sea que... Demasiado no quiero hacer las cosas sexuales. No me interesa lo que me pase. Por eso me enfermo de sida, de menstruación, iba a decir. De tantas enfermedades que hay, purgación lo que quise decir. Tantas enfermedades que hay, ¿verdad? Sí, y por eso también vienen todo tipo de problemas también. Cuando uno cae en este tipo de cosas, es cuando después sí o sí tenemos nuestras consecuencias. Pero dice, perdiste toda sensibilidad, vos, para vos ya. Bueno, ¿y qué es lo que tanto también? Si todo el mundo hace, mis amigas hacen. Si yo le meto los buenos a Eduardo, ¿qué problema hay si mis amigas hacen nomás lo hacen? Ellos luego me van a decir, así. Porque esa es la realidad. ¿Puedo decir? Sí. ¿De sí? Que a veces, a veces, a veces, es todo simpático que yo le traigo. Es que, con mujeres también. Sí. En los videos, por ejemplo, cuando uno comienza, 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 y se va metiendo, se va metiendo. Yo, me dije, así, se me gusta leer tres timones, ¿verdad? Ajá. Y como, una cadena de pecados sexuales que comienzan solamente con mi vida, porque no me hacía. Sí. Siempre se dice que eso es una puerta. Porque vos empezás mirando pornografía heterosexual, después ya mirás hombres que tienen pecho, pero tienen pene, después ya te vas mirando todo, 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 lo quiero ir diciendo, pero hay muchísimas cosas, muchas desviaciones. Y cada vez necesitas más y más y más. Porque esa es nuestra perversión. Yo conozco personas que empezaron así, y luego dijeron, necesitaba cada vez más, y tenía que ser más, no solamente mirar, sino que luego ya hacer. Entonces, por eso Edu dice, esa es una puerta. Porque después, obviamente, ya te vas todito. Y es impresionante. Yo no sé si a ustedes les pasa, o a mí no vale que me pasa, pero cuando vos cometés un pecado, y al principio medio te pesa, pero después cuando haces más de una vez, ya parece que perdiste esa sensibilidad. Y eso pasa. Yo empiezo coqueteando con un tipo, y después, ah, no, ya respondo, ya no me siento más ni culpable. Entonces, se anestesia la mente, se cauteriza. Se cauteriza. Sí. Esta es una descripción terrible y atroz, pero es la historia de la raza humana. El juicio del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra atestiguan esta tremenda realidad. Dios ya destruyó dos veces, ¿verdad? Pasando ahora al versículo 25 de este primer capítulo de la epístola a los romanos, leemos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Con el espíritu de la escenografía, nomás quiero aportar algo. Aporta, mi querido Francisco. Bienvenido. En una, en un culto, ¿verdad? Sí. Le había escuchado, no sé a qué pastor, dijo que la pornografía es idolatría a su máxima presión. Totalmente. O sea que ahora que ustedes están tocando la mano y vino hacia la mano. Totalmente. También se puede definir. Y van de la mano, van totalmente de la mano. Y tengan en cuenta por qué eso sucede, porque la mente necesita estar enfocada en algo. Cuando vos te enfocas en Dios, entonces siempre vas a estar buscando tu santidad de manera automática. Pero cuando te desvías, es decir, cuando te vas en la idolatría, ¿qué puede ser mi idolatría? Mi trabajo, mi estudio, o inclusive el celular mismo. Cuando vos ya te... ¿Cómo? El fútbol. El fútbol, claro. Cuando te desenfocas, entonces tu mente también pierde su norte y empieza... Lo primero que busca es el placer. Es un vacío pues que se va quedando y lo primero que busca es el placer. Y ahí empieza. A veces no precisamente pornografía, aunque es lo más común. Pero sí o sí es la perversión sexual. Pornicación, adulterio es muy muy común para los solteros, la fornicación para los casados, el adulterio. Y después ya, ya nos vamos toditos. ¿Los vicios pueden ser una persona que una persona o una persona? Es un pecado. Es un pecado. Pecado nomás. Más bien, eso sería también la consecuencia de... Porque una persona ansiosa es aquella persona que busca vicios. Muy bien. La sugerencia aquí es que se volvieron de Dios, dieron su espalda y se fueron junto a quién? A Satanás. Porque Satanás es el autor de la mentira y el padre de la idolatría. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta es la idolatría. Que condujo a las profundidades más hondas de degradación moral. Y el versículo 26 continúa diciendo. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Pasiones vergonzosas. Esto revela la depravación total de la raza. ¿Por qué? Porque se trata aquí de una condición más que simplemente un deseo. La perversión fue algo que formó parte de la vida de los niegos. No quiero ni contar todo lo que esa gente hacía. Ya leí todo en la historia pero no es parte del estudio. La gloria que una vez perteneció a Grecia ya había pasado. Hicieron lo que era impropio. ¿Y qué pasó? Resultó esto en su decadencia. Por eso cayó Grecia. Pues aún sus mujeres es una frase que descubre las profundidades a las cuales la raza humana descendió. La mujer fue considerada la más pura y la menos controlada por las pasiones de los dos sexos. Pero cuando ella se degrada, pero que esto no le molesta a nadie, puede llegar a extremos en mayor medida que el hombre. La mujer puede llegar a ser peor que el hombre cuando se degrada. Allí yo quiero aportar una cosita. Por favor. Yo hice un post ayer o anteayer creo que sobre que la mujer cuando está muy enamorada se va todito. ¿Y por qué sucede esto que dice acá? Porque nosotras somos luego fisiológicamente diferentes. Eso hace que seamos más emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se activa la perversidad en la mujer, generalmente en nombre del amor, hacemos muchas cosas. Y esa es la verdad. Nos llegamos a denigrar terriblemente las mujeres. No así. Los hombres pueden ser un poquito más racionales. Es re machista lo que digo y muchas me van a tirar piedra. Pero que es indegable que nosotras nos vamos más que ellos. En muchos, de muchas formas, porque somos muy emocionales. Y hay veces, ¿cuánto yo no he escuchado aquí mujeres que me han dicho? Yo nunca pensé que iba a ser capaz de eso. Mujeres. Los hombres no me dicen eso. Pero las mujeres sí. Nosotros somos compartimentados. Nuestro cerebro es compartimentado. Nosotros podemos hacer pocas cosas. Ustedes pueden hacer muchas. Ustedes son integrales. Ustedes nos pueden sacar sus sentimientos de una relación. Tiene que estar inviscuido el amor, el afecto, la ternura, la pasión. Bueno, la pasión es también de los hombres. Pero nosotros podemos no quererle a una chica, engañarle, decirle que le queremos, que la amamos, bajarle la luz de las estrellas solo para acostarnos con ella. Y después dejarle sin ningún problema. Sin remordimiento. Puede él, puede él, puedo yo. Podemos todos los hombres. Los pastores, los sacerdotes, toditos. Todos podemos. Sin distinción. Así somos. Porque ellos pueden activar ese... Ahora estoy en modo sexo. Y estoy con esta persona. Pero nosotras no. Nosotras mezclamos todito. Entonces allí es cuando inviscuimos emociones. Somos un poquito más... Tendemos más a meter la pata. Porque yo he escuchado que mujeres han pisoteado su dignidad. Por ejemplo, estás muy enamorada de un hombre. Ya le metiste el holocuerno a tu marido. Luego él te dice, hace esto, haces. Puedes abandonar tus hijos. Puedes robar inclusive. Puedes hacer muchas cosas. Porque decís, yo le amo y ya me voy todo. Entonces... Seguimos. Y el versículo 27 de este primer capítulo de la Pístola a los Romanos continúa diciendo así. Y de igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la reducción de vida a su extravío. Y de igual modo, también los hombres. ¿Qué quiere decir esto? La distinción es entre varones y hembras. Y enfatiza la diferencia sexual entre los seres humanos. Esto descubre una profundidad aún más honda a la cual ha descendido la raza humana. La literatura antigua está llena de esta clase de obscenidades. Si ustedes leen, si buscan en internet, se van a desmayar todas las cosas que hacían. ¿Qué hacemos ahora también? ¿Qué seguimos haciendo? Sí, cierto. Antes era más público nomás y era mejor visto, ¿verdad? Y ahora también algunas cosas son mejor vistas. Quieren hacerse mejor vistas, pero todas se esconden. Sí. ¿Verdad? No vas a ver cuatro parejas en la calle. Bueno. En nuestra sociedad. En nuestra sociedad. Pero antes parece que sí, eso era un poquito abierto. Sí. Habían... En Países de Bajo no creo que sea tan maldito dos hombres y dos mujeres. Eso, eso, eso. Claro. En nuestra sociedad. Sí. En Países de Bajo no, ahí ya es lo todo libre. Sí. Sí. Entonces, la perversión traspasa los límites de la dignidad humana. Surge en cada época de la historia y es un elemento indicador del alejamiento que tenemos de Dios y del predominio de los valores materiales sobre los espirituales. No hace falta explicar. En el versículo 26, el apóstol Pablo parece suavizar los pecados de las mujeres. Pero aquí habla claro en cuanto a ellos, haciendo uso de palabras muy descriptivas. Dice, se encendieron, se abrazaron o se abrazaron. Y esto sugiere un fuego furioso. ¿Se entiende también eso? Lasidia es una palabra en el original que se usa únicamente aquí y denota el hacer esfuerzos por alcanzar algo o un apetito inmoderado de algo. No tiene moderación, no tiene límite. Demasiado, igual que la palabra anterior que habíamos visto. La frase cometiendo hechos vergonzosos significa una deformidad moral y espiritual de graves consecuencias porque los que esto hicieron recibieron lo que merecieron. Es decir, que sufrieron en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Continuemos ahora con el versículo 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. La rebelión de la humanidad pagana incluyó el rechazo del conocimiento de Dios. En un sentido, los seres humanos colocaron a Dios fuera de su mente. Se olvidaron ya de él. ¿Quién pió de Dios? ¿Hasta hoy? En respuesta a esta actitud, el juicio de Dios fue el abandono al estado de una mente depravada. Ya que te olvidaste de mí, yo te abandono a una mente depravada. Es decir, esto a sus perversos pensamientos, de nosotros los hombres. Este es el último estado o condición de la caída del hombre. Ahora mismo, él ya no puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hoy en nuestra sociedad, los jóvenes, los adultos, no distinguimos más el bien del malo. Le llamamos bueno a lo malo y a lo malo llamamos bueno. Es así, ¿verdad? Nos queremos justificar también. Nos queremos justificar. Nos queremos justificar mucho. Cuando hacemos algo, queremos decir, bueno, pero yo hice esto por tal motivo. Pero la explicación es muy simple. Te desviaste de Dios y te fuiste todo. Así nomás. Tu norte siempre tiene que ser el Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice, puestos los ojos en Jesús. Autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Si yo me levanto de mañana y mi norte tiene que ser el Señor Jesucristo. Si me levanto de mañana y yo mi mente le ordeno que se enfoque en Jesús, entonces ahí todo el tiempo yo le voy a llevar a mi mente. No en otro tipo de cosas. Porque si es así, me voy a dispersar y fácilmente voy a caer en cosas que no debo. Y esto digo para todos nosotros. Si estás viviendo de esta manera, vení a Cristo. Y Él va a desatar esas cadenas del pecado y te va a dar a vos y a nosotros liberación. Los próximos versículos nos presentan una lista horrible de pecados que se manifiestan como una consecuencia de la citada rebelión de la criatura, nosotros, contra Dios, su Creador. Los versículos 29 al 31. ¿Qué dicen? Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, pueden ir contando si quieren con su mano, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son, somos, murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿Ustedes saben que todos los seres humanos somos capaces de hacer esto? Todos, todos, todos. De esto nadie se salva. Esta es la lista de cómo es la naturaleza caída del ser humano. Es capaz de ser perverso, de formicar, de matar porque hizo homicidios, de contender, de engañar, de murmurar, de calumniar en contra de la gente, de ser enemigo de Dios, de ser soberbia, vanidosa, inventor de males. Dios mío, quiere decir que si no está en la lista yo puedo inventar. Desobediente con los padres, necia, desleal, o sea, yo puedo hacer todas esas cosas y todos, los pastores, todos, el Papa, todos, todos podemos hacer. Todos. Esa es la naturaleza nuestra. Esta es la condición del mundo hoy en día. Y pregunto, ¿por cuánto tiempo más será que Dios va a ser paciente con nosotros, tolerando nuestros pecados? Para mí que hace rato no tenía que tirar un fuego eterno para que nos quememos todo. Él ha juzgado ya a grandes naciones en el pasado que prosiguieron en esa dirección y que después de entrar en un periodo irreversible de decadencia, fueron conquistadas. Aunque en realidad ya se estaban desmembrando desde dentro. El gran vacío creado en el ser humano después de descartar a Dios, después de dejarle, fue llenado por diversas formas de pecado. Y cada vez inventamos más formas de pecado. Aquí se nombran 21 pecados. Estos pecados son una descripción terrible y horrible de nuestra humanidad. Algunos piensan que tienen una formación moral y cultural que les evitará caer en esos pecados. La formación y educación de una persona es importante, pero tenemos que reconocer que el carácter pecaminoso y la tendencia a la maldad de la naturaleza humana está ahí. Ninguno de nosotros está exento de poder pecar y hacer todo este desastre que Betina acaba de nombrar. Y ahí hay 21 pecados nomás. Y hoy si sumamos lo que ahora mismo estamos cometiendo nuevos, o que queremos cometer, nos va a alcanzar a lo mejor toda la Biblia para llenar. Yo suelo escuchar acá, nosotros solemos escuchar esposos, maridos que dicen yo nunca pensé que me iba a hacer esto. Nunca pensé que él me iba a hacer esto. Yo nunca creí que ella me iba a fallar así. Hermano querido, hermana querida, todos podemos hacer esto. Todos. Todos. Nacemos con esta tendencia a hacer estas barbaridades. Todos. Entonces, que no te sorprenda lo que te hizo tu marido o lo que te hizo tu señora. Porque todos somos capaces cuando no estamos con Cristo Podemos hacer eso y más cosas todavía te puede hacer Menos mal que eso no más te hizo Porque podría hacerte peores cosas Entonces, si la explicación nuestra es Yo digo, ¿con quién me casé? Eduardo, ¿como que yo me casé con un hombre de Dios? No, Dios mío Algo pasó en la vida de Eduardo Se desconectó de Dios y se fue Siempre yo me imagino como un astronauta Los astronautas que tienen así como un cordón Que le sostiene a su transbordador Si se suelta, a veces ellos se van al espacio y se pierden Entonces, así nosotros Si tenemos ese cordón que nos sujeta a Dios Podemos estar por ahí, pero siempre volvemos a él Tenemos una forma de volver Pero cuando vos soltás eso Te vas de tu transbordador y te vas a perder Entonces, aquella persona Que dice, yo nunca pensé que me iba a hacer esto Tiene que saber que cualquiera te puede hacer Tu mamá te puede fallar Tu papá puede hacer algo que jamás creíste Tus hijos pueden hacer cosas terribles Porque la Biblia dice eso Entonces tenemos que reconocer El carácter pecaminoso y la tendencia a la maldad de la naturaleza humana Por ello, todo ser humano necesita de Jesucristo como su Salvador Sin él no hay esperanza No se puede regenerar a las personas Vamos a leer el último versículo de este capítulo 1 El versículo 32 que dice Esos, aunque conocen el juicio de Dios Que los que practican tales cosas son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también se complacen con los que las practican Suponete acá mi hermano Francisco Es amigo mío en un chat En un grupo En un grupo de Whatsapp ¿Verdad? Y me envía fotos pornográficas o videos pornográficos Y se ríe Esto es lo que da gusto hacer Y él sabe que yo soy casado Y él también es casado ¿Qué tengo que hacer yo? Me río con él Le digo, qué loco, qué metaculada Qué buena está la pendeja ¿Qué tengo que responder? Hermano, amigo No me gustan esas cosas No está bien ¿Vos sos casado? Yo también soy casado De esa forma Yo no estoy siendo cómplice con él de su pecado Y borro lo que él me envía ¿Se va a enojar él conmigo? Sí Lo siento Que se enoje Yo tengo que hacer lo que la palabra Quiere que yo haga No lo que la palabra dice que yo voy a hacer Cosas malas No quiero que la palabra diga de mí que voy a hacer Yo puedo evitar ¿Se puede? ¿Verdad que se puede Francisco? Amén Amén Claro que se puede No, no dije Ángel Ángel ¿Se puede Ángel? Amén Se puede El tema también es que Tenemos que saber ¿Por qué yo Le digo al otro que no? Para cuidar mi mente Para cuidar mi santidad Y de paso yo le soy también El otro puede ser que se enoje conmigo Pero yo le soy también De testimonio a la otra persona Puede ser que se enoje Pero de aquí a seis meses Puede ser que me diga Che Betina ¿Cómo es lo que voy a hacer Para no mirar a esos tipos lindos? Te falta ojo más Para seguir mirándose Claro que sí Desde luego Amén No hace falta ni que le toques Sí Sí, así es Así que Y esto es muy alta la barra Sí, claro que sí Y esto es muy alta la barra Entonces hemos visto que los seres humanos Tienen una revelación de Dios Pero Descaradamente Desafían el juicio de Dios Contra tales pecados ¿Qué? No, porque No, porque Viste que dicen Por ejemplo dicen Viste Yo por ejemplo puedo decir Aceptar todo ¿Verdad? Pero de repente Le cuestiono También cosas de Dios Claro Le cuestiono Por ejemplo Digo Bueno ¿Por qué hay niños Que nacen con leucemia? ¿Qué culpa tiene él? O que contraen leucemia En su vida Siendo bebé Sí ¿Por qué un Dios Indolente Ante a esa criatura Que lo tiene Entre el pecado? Sí ¿Entiendes? Claro Indolente Que deja pasar Cosas muy injustas En la tierra Entonces vos preguntas Ahí Y hay un grito Parece que dice ¿Dónde está Dios? Así Me gusta el tema Para un próximo estudio ¿Te gusta? Me gusta Me gusta Vamos a tomar nota Me encantó eso Muy bien Y lo hacen Al continuar Practicándolos Y al aprobar Que otros Los cometan también Que es lo que dije Que no iba a hacer Si él me enviaba A mi pornografía Es que tienen Encallecido El corazón La conciencia Es decir Que se han Insensibilizado Con respecto A todo aquello Que se opone A la palabra De Dios Y ello nos indica Que se encuentran En el nivel Más bajo De su degradación No es extraño Entonces Que el apóstol Pablo No se avergonzara Del evangelio De Cristo Porque el evangelio Había provisto El único medio De salvación En el evangelio Según San Juan Capítulo 14 Versículo 6 El Señor Jesucristo Le dijo a Tomás Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Jesús Es el único Medio De salvación ¿Estamos de acuerdo? Te invitamos En este momento A que acudas A él Y le aceptes Si deseas Por supuesto Como tu único Señor Y salvador Así termina Nuestro estudio De hoy Yo quiero aportar Y Betina ¿Vas a aportar más? Si vos Decís Algo muy Muy Interesante Que dice Que Si yo Estoy casada Con una persona Tengo que Entender Que yo me casé Con un pecador Y él Se casó Con una pecadora Con una persona Capaz de hacer Todo esto Lamentablemente Es así Y si mi confianza Está puesta Como pecadora Yo digo Bueno Señor Jesucristo Yo reconozco Que no tengo No tengo salida Porque esa es la verdad No hay esperanza Fuera de él Y la única esperanza Es que yo me pueda Agarrar de Jesús ¿En qué consiste eso? Que yo me agarre De Jesús Consiste en que yo Reconozca Que soy pecadora Que soy débil Que soy perversa Y que si yo Vivo con Jesús Yo le puedo decir Todos los días De manera confiada Señor Jesucristo Yo tengo un problema De ira No puedo evitar Enojarme de balde Y necesito Ir depurando Esa parte De mi ser Y te pido perdón Luego primero Por las veces Que pierdo Los estribos Y luego Con tu palabra Voy a ir aprendiendo Cómo manejar eso A eso se refiere Recurrir a Jesús Señor Jesucristo Yo te reconozco Delante de tu presencia Que yo fallé Con mi esposo Que yo estuve Con otra persona Que no era él Te pido perdón Señor de verdad Y necesito Que me ayudes Y que me des Estrategias Para poder ver Cómo voy a salir De esto Para que en el futuro No me vuelva a suceder No se me vuelva A presentar delante Una persona interesante Y yo vuelva a caer Porque lo que hice Ya terminó Entonces El Tener a Jesús Recurrir a Jesús Es esto Primero Él me da su perdón Segundo Él me da otra oportunidad Y tercero Me da herramientas Para no volver a caer Amén Amén Vamos a orar Vamos a orar Oramos para terminar Dejadme porque yo voy a despedir después Pero yo voy a orar Hace un poquito más Ah bueno Para todos los que hoy nos vieron Muchas gracias por estar del otro lado Están invitados cordialmente A seguirnos A compartir con nosotros La palabra de Dios Todos los sábados De 15 a 16 horas O de 15 a 15 mejor Porque primero estamos adorando Cosas que no aparecen En pantalla Porque la palabra de Dios Es lo que más importa Así que muchas gracias Por estar del otro lado Les bendecimos Le damos la gloria al Señor Por la vida de cada uno Y muchas gracias En el nombre de Jesús ¡Gracias!